Más noches, esta noche nos encontramos con Atenea. Atenea, hoy te vemos aquí en la Arena La Esperanza, te hemos visto en diferentes partes de la República Mexicana. Platícanos, ¿cuál es tu gran sorpresa minutos antes de subirte al cuadrilátero? Mi gran sorpresa primeramente es el público, ver a la gente que está bien entrada en la lucha. Y otra pues mis compañeras y las que voy contra ellas. Oye, vemos en el cartel que te vas a enfrentar como con Araya Bartók, incluso con la mestiza. Ahorita, ¿qué piensas al respecto de eso? Pues que voy a dar hasta donde se pueda y para mí no hay límites, no hay que me detenga pues. O sea, no tengo... No hay límites. ¿Qué podemos esperar por parte de Atenea? Pues quiero seguir dando más de qué hablar, dándole más a la lucha, dedicarme más porque yo me retiré pues siete años y ahorita estoy otra vez de regreso. Y con muchas ganas de volver porque es el deporte que más quiero y a darle con la que me tope y con la que sea. ¿Hay algún campeonato, alguna máscara, alguna rivalidad que tengas a la vista? Pues ahorita vamos con todo por el campeonato de la Arena Guadalajara y vamos a darle hasta donde se pueda para obtenerlo. Sobre el campeonato, vemos que son luchadoras muy completas y sobre todo vas a estar ahí. ¿Qué piensas sobre esta gran lucha que va a venir próximamente en la Arena GDL? Este, que voy con compañeras muy buenas que también ya tienen tiempo y voy con compañeras que apenas van iniciando. Pero de todos modos, no hay barrera en el límite. Con cualquiera que me tope voy a tratar de detener ese campeonato. Agradecemos mucho tus palabras aquí en la Arena La Esperanza. ¿Algún último comentario? Pues quiero agradecerle a toda la afición y a ustedes también por tomarnos en cuenta. Muchísimas gracias. ¿Tus redes sociales? Ah, soy Marivismán, Atenea. Muchísimas gracias.